El momento de ejercitarse porque el fin de semana hemos comido muchito, mucho, mucho, ¿verdad Fercho? Vamos contigo, algún día ve por esta que te voy a ver inflado gordo. Esperemos, veamos qué pasa, quién sabe después de Navidad. En todo caso Jorge, gracias, estamos aquí en Club Fitness porque me encuentro con una rutina muy sencilla. Me encuentro con Adriana que va a ser nuestra modelo el día de hoy. Vamos a hacer, ¿cómo trabajo yo en mi casa de una manera muy cómoda? Estoy empezando a hacer ejercicio, pero todavía no confío en mi balance, sino confío en cómo puedo tener la seguridad de entrenar de una manera segura sobre todo. Voy a utilizar una chapa de la puerta. Lo que voy a hacer es cerrar su puerta, le va a poner seguro, va a asegurarse que no se le vaya a abrir, por favor. Entonces lo que hago es pongo la puerta y lo que vamos a hacer es ejercicios con la puerta para poder evitar que nuestro balance se pierda. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Primero voy a hacer squat, me voy hacia atrás, eso, me dejo de caer con la puerta, bajo, eso es. Entonces lo que voy a hacer yo es voy a usar la chapa como mecanismo de seguridad para poder trabajar. Entonces yo inhalo al bajar, exhalo al subir, echo la cola lo más atrás que pueda. La ventaja de sostenerme de algo es que me permite enfocarme más en los glúteos y piernas sin que la espalda sufra. Entonces, como tengo la seguridad de que no me voy a caer, voy a empezar con este tipo de trabajo. Usted en la casa, en cualquier lado, usted está picando la comida que va a hacer hoy en almuerzo, en el descanso, se pueden hacer 12 repeticiones. Usted hace 12 repeticiones de este, inhalando abajo, exhalando arriba. Y ese es su primer ejercicio, vamos con nuestro segundo ejercicio. Hago tijeras normales, voy hacia atrás y regreso. Lo mismo, me cuelgo de la chapa, no hay ningún problema. La chapa va a permitir a mí tener el balance suficiente para poder ejercitarme sin temor a caerme. No me voy a caer mientras yo no me suelte de la chapa. Entonces lo que hago es espalda recta, bajo lo más que puedo, casi a tocar el suelo, pero sin tocar el suelo. Es decir, mi rodilla, mi rótula llega casi al suelo, pero no llego, exhalo. Inhalo cuando estoy abajo, exhalo cuando estoy arriba. ¿Cuánto voy a hacer de esto? Voy a hacer 30 en total, es decir, 15 con cada pierna. Puedo contabilizar 15 si deseo, es decir, solo derechas, solo izquierdas o una a una hasta completar 30 repeticiones. Ahora va usted a chequear la sopa, entonces dice, ¿cómo hago? Ya va a chequear la sopa, va a hacer nuestro siguiente ejercicio, que es para glúteos. Nos enfocamos en glúteos, hago tijera cruzada. Cruzo lo más que puedo, entonces como tengo la chapa, lo que hago es aprovecho y me dejo caer. Entonces yo me sostengo de la chapa y me voy hacia atrás, aprovechando que el glúteo empiece a congestionarse. Yo tomo aire y suelto el aire cuando estoy arriba. Yo inhalo cuando estoy abajo, exhalo cuando estoy arriba. La espalda súper recta, usted no se preocupe, confía en la chapa, solo que la chapa de su puerta esté un poco floja, pero lo importante es que usted pueda depender del trabajo con la puerta. Lo importante es que usted pueda tener una técnica buena, pulida, que le permite evitar lesiones sobre todo. Entonces yo hago igual, 30 repeticiones, 15 con cada pierna. Como les decía, puede contar, solo derechas, solo izquierdas, sin ningún problema. Y ahora, ¿cómo remato? Ya trabajé mis piernas de una forma fuerte. Entonces lo que voy a hacer es suspensiones. Voy a probar mi resistencia muscular. Entonces me voy a pegar en la puerta, los pies un poquito más afuera, por favor, Adriana. Voy a buscar siempre hacer un ángulo de 90 grados, un poquito más adelante. Eso es. Me deslizo, hago más. Voy a imaginar que soy de una silla. Lo que hago es que me quedo aquí completamente recta, relajada, las manos acá adelante, a los lados, cruzados, como usted desee, no hay ningún problema. Y se va a quedar aquí durante un minuto, si es que puede. Si no puede un minuto, no hay ningún problema, 30 segundos es perfecto. Entonces, ¿cómo hago para que no me duela más? Pienso en otra cosa. Pienso en lo que va a hacer mañana, en qué le va a poner a la comida, en lo que sus hijos van a hacer y así. Entonces, usted lo que tenga que hacer mañana, pasado, su mente que esté en otro lugar. Eso es lo importante. Completo el minuto y me levanto despacio. Esa es mi primera serie. Es la primera serie de trabajo. Voy a hacerlo cuatro veces en total. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una vez que descanso un minutito, 45 segundos, cambio. Entonces, de aquí voy y lo voy a hacer una vez más. Entonces, lo importante es que usted tiene varios ejercicios en los que usted puede depender de la chapa sin ningún problema. Lo importante es que haga actividad física, que se mantenga saludable, que coma de manera saludable. Luego combinamos con la tijera hacia atrás. Lo hace igual que por 30 repeticiones. Luego cambiamos a tijeras cruzadas. 30 repeticiones más. Y luego me pongo en la puerta otra vez y hago suspensiones. La idea es ir aumentando la carga cada vez que usted pueda. Cuando usted ya domine 30, usted hace 45 segundos, luego un minuto. Cuando usted ya haga 15 de estas sin ningún problema, lo que hace es ir aumentando. Como ve Adriana, está sufriendo, pero está aguantando lo que puede. Lo importante es que usted vaya viendo su nivel y así vaya aumentando, poco a poco. Son cuatro sets, como le decía. Disfrute el día y está listo después de la mañana. Aquí es Club Fitness. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más. Gracias a Adriana. Lo importante es eso, ¿no? Entonces, que siempre mantengamos siempre el trabajo. Si usted está listo para las rectas, siempre se va a poner.